Realmente puedan hablar con los protagonistas que son los entrenadores y los capitanes. Reitero lo de Enseria, bienvenidos a la provincia. Esperamos que tengan una gran estadía, sobre todo los tres equipos extranjeros que no conocen nuestra provincia. Bueno, me gustaría bienvenida a todos a la provincia de Mendoza, especialmente a los tres equipos que no conocían la provincia. Espero que tengan un saludo aquí. Con respecto al resultado, no espero tanto lo mismo. Por supuesto, que tengan el mejor gole, que podamos ver los mendocinos, pero que siempre nos ayuden a que nuestra selección, que nuestra provincia, sea una vez más exitosa. Eso ha mudado el chiste y no tanto. Es lo que nosotros los mendocinos, aparte de tener este espectáculo inédito, del mejor gole mundial, deseamos que el público acompañe, por supuesto. Y para terminar, quiero destacar el protagonismo de la Federación Mendocina.